Oigan rebeldes, el éxito del peso pluma lo mantiene como uno de los cantantes más importantes del mundo porque sus correos tumbados han sido replicados y aceptados por toda la esfera celeste, así como lo están escuchando mis rebeldes, pero no todo es miel sobre juelas, ¿verdad? Cuando hace unos días el cantante pues presumía de darse ciertos lujos como de comer carne bañada en oro con un valor de 10 mil pesos y también de rentar una mansión en vez de elegir de casi 50 mil dólares. Bueno, acuérdense que no todo lo que brilla es oro y bueno, mientras a él está yendo muy bien, por otro lado, pues hay gente que no lo quiere ver tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha suscitado esto rebeldes acerca de que han puesto unas, ya saben qué, mantas, ¿verdad? En donde advierten al cantante pues que no debería de presentarse en su próximo concierto del 12 de octubre. Es una advertencia en donde pues le dicen al cantante que no se presente este próximo 14 de octubre en Tijuana. Ya ven que van a tener una presentación ahí o bueno, está por toda la república con su gira de conciertos. Pues bueno, ya le advirtieron que sea sensato y que no se presente, pero la manta dice exactamente esto. Y aquí te lo dejo para que lo leas. Dice esto va para ti, peso pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM te presenta y te vamos a toda tu mouser atentamente. Pues dice ahí unas signas que ustedes logran ver aquí. Y bueno, recordemos que no es la primera vez que un cantante tiene este tipo de problemas. Recordemos que el Valentín Elizalde también tuvo este tipo de problemas. Chalino Sánchez, recordemos que hasta grabaron al parecer un mensaje que le enviaron en donde él estaba cantando. El Chaca también. Acuérdense también del grupo Codiciado. Acuérdense del cantante de Capaz de la Sierra, que ahorita no recuerdo el nombre, pero se los dejo por aquí. Entonces, pues no sabemos hasta este momento si eso sea verdad o sea mentira o será alguna broma de alguien. Ya lo sabremos en cuanto llegue la fecha. Recordemos que a Janet Rivera también se lo hicieron, pero pues ese tipo de cantantes han decidido llevar más seguridad de la que ya antes llevaban. Y bueno, tomar sus precauciones. No sabemos si el cantante va a cancelar esta presentación o no. O a lo mejor tal vez es su chamba, es su público, son sus fans y como quiera los quiere deleitar con su música. Pues ya veremos entonces qué es lo que sucede con peso pluma. Hasta aquí la nota del día de hoy. Yo les mando besos, abrazos y papachos. Y bueno, estaremos al pendiente de qué es lo que surja próximamente acerca de este tema. Yo me despido y los veo, si Dios ustedes me lo permiten, en otro video más. Yo me despido y los veo, si Dios me lo permiten, en otro video más.